EA Sports ha anunciado que el jugador del Real Madrid, Eden Hazard, será el futbolista que protagoniza la nueva portada del próximo videojuego FIFA 20. Mientras el belga será la imagen de la edición básica, el jugador holandés del Liverpool FC, Virgil van Dijk, será la estrella de la edición Champions. FIFA es el videojuego de fútbol más grande del planeta, he jugado durante años con mis hermanos, destacaba el propio Eden Hazard. Tengo la suerte de haber estado en la portada hace algún tiempo, pero estar este año en FIFA 20, en todo el mundo, es increíble. Solo espero que los jugadores de FIFA disfruten de la noticia como yo lo hago cuando salgo a campo del Real Madrid. Añadía. El mismo sentimiento de emoción comparte su compañero de portada Virgil van Dijk. Es un gran honor para mí estar en la portada de FIFA 20. He jugado a FIFA desde que tengo memoria, es un tremendo orgullo para mí representar al Liverpool FC en la portada de un videojuego tan icónico, argumentaba el futbolista holandés. De hecho, esta edición de FIFA, estrena un nuevo sistema de física de balón que hará que todo sea más realista y creíble, así como el modo volta fútbol, que traerá de nuevo el fútbol callejero y sala al videojuego. La edición estándar de FIFA 20 estará disponible en todo el mundo a partir del 27 de septiembre, mientras que la edición Champions del videojuego estará disponible tres días antes, el próximo 24 de septiembre.